Más de una vez Más de una vez Amén mis balitas Mieras, las muebles Y sonrisas de ayer Mieras, sueños Y tantas historias Tierra rota llena de mar Cierra, monta, caja, parmela Místas de sol Más de una vez Arme mis palijas más de una vez Más de una vez arme mis palijas Era just one of my sonrisas de ayer Me da sueños y tantas historias Más de una vez, más de una vez arme mis palijas Más de una vez arme mis palijas Era just one of my sonrisas de ayer Más de una vez arme mis palijas Era just one of my sonrisas de ayer Arme mis palijas Más de una vez Más de una vez arme mis palijas 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 ¡Suscríbete!